Yo soy Yuri Nos ponemos románticos, un poquito Dime quién eres, cómo apareciste Qué buena mi suerte Eres diferente a los demás He estado soñándote El sol Sin ti ya no hay vida No hay razón Pero te lo por seguro Que no voy a fallar Porque tengo el corazón Que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti No me preguntes más Yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón es para ti Decir Noelia Calle Nuestra espectacular Yuri, hoy es una noche de iluminación Señores del jurado Ustedes van a decidir Quiénes son los dos que quedan fuera de la competencia Creo que han mostrado sus mejores herramientas esta noche todos Y la decisión va a ser complicada Vamos con La devolución Para Noelia Calle Katia Noelia 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 Buena presentación Una presentación correcta Una linda canción Por ahí Una desafinación en el coro Cuando te fuiste arriba Pero en general Muy buena Felicidades Gracias Katia Mari Una presentación correcta Noelia Felicidades Ricardo Sé que has cantado muy bien Y que el timbre de voz de Yuri está ahí Y creo que el público va a apreciar mucho esta presentación Pero me voy a permitir Después de que te han felicitado Ser el 33% Que va a estar en desacuerdo con el jurado esta vez Porque siento que esto es como un flashback Como que estoy viendo una presentación que ya vi Y quiero decírselo no solo a ti Y ahora te está tocando a ti porque tú estás aquí Pero quiero decírselo a todos los imitadores Los que están en sentencia de los demás No quiero sentir que estoy viendo el mismo programa una y otra vez Necesito que hagan un trabajo Apoyados por nuestra producción De traer cosas nuevas Que nos revelen más aspectos de los artistas que imitan Porque si siento que estoy viendo la misma presentación que vi En la temporada original en la que estuvieron Voy a empezar a perseguirlos por ahí Y voy a empezar a sancionar por ahí Esto está muy bien Sí, pero tú siempre estás muy bien Quiero ver más Ya no buscamos que estén bien Sino que estén excelentes Estamos a pocas semanas de la gran final No dele a toda la suerte el mundo